En el corazón del Mediterráneo, un tesoro arqueológico brilla con intensidad. Hoy celebramos un éxito monumental. Menorca Talayótica ha sido inscrita en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Los imponentes talayotzi-taulas de Menorca cuentan la historia de una civilización milenaria, construida en armonía con la naturaleza. Tenemos uno de los paisajes arqueológicos más ricos y singulares del planeta, modelado por generaciones de menorquines que han protegido con mimo el impresionante legado de la cultura talayótica. Este logro no solo pertenece al pasado, sino a la comunidad que lo protege y lo promueve hoy en día. Es un homenaje al compromiso de la gente de Menorca con su historia y su futuro. Hoy celebramos la riqueza cultural y la diversidad que Menorca Talayótica representa. Un recordatorio de que el pasado contribuye a configurar nuestro presente y futuro. De que somos parte de una historia más amplia. Celebremos juntos este éxito y cuidemos este legado para las generaciones venideras. Enhorabuena Menorca. Enhorabuena Menorquines. Enhorabuena Menorca. Enhorabuena Menorca. Enhorabuena Menorca.